En un pueblito olvidado De un general retirado Voy a contarle su vida En heradera su nombre Y rey su apelativo Sabe a manejar las armas Al rimo de su gatillo Muchos perdieron la vida De su parral fue testigo Cuando le he de arrestarlo Mandaron a Luis García Solo con flores me llevas Y falta ver todavía Quien de los dos necesita Las cuatro velas prendidas Darcia en silencio quedó Pero al momento decía Antes de ser militar La derega ya conocía Perdón y usted general Esta es su vida o la mía Se miraron un momento Todo en silencio quedó Y el general al sargento Por el cuello lo agarró Todo pasó tan violento Que uno de los dos cayó Que uno de los dos cayó Solo un balazo se halló La bala ya conocía La bala silbó en el viento Reyes quiso disparar Pero falló en el intento Muerto cayó el general Fue mal Fue mal de los del sargento 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 Fue mal de los del sargento